En primer lugar, como bancada del Frente Amplio, como fuerza política, sin lugar a duda que nos satisface que el Consejo haya comenzado nuevamente a funcionar. Esa es buena parte del espíritu de nuestra fuerza política, de una ley de participación y descentralización ciudadana que fue generada, fue creada y fue votada en nuestro periodo de gobierno, con todas las mejoras que hay que realizarle, sin lugar a duda, pero con el gran objetivo del tercer nivel de gobierno y del funcionamiento de los consejos municipales en todo el territorio. Sin lugar a duda que fue importante para esto el trabajo de distintas comisiones, fundamentalmente la comisión de descentralización, cuando inició el proceso la comisión de descentralización, que de hecho solicitamos en su momento que la comisión de descentralización funcionara, lo realizamos en forma conjunta con el edil del Partido Colorado. Fue importante también la participación y el diálogo de los distintos concejales del Consejo de Porvenir para que se pudiera concretar ese funcionamiento. y acá destacamos, sin lugar a duda, la apertura y el diálogo de todas las partes involucradas, de todas las partes involucradas, desde la mesa de la Junta Departamental, concejales que hoy están aquí presentes y, bueno, sin lugar a duda, del señor alcalde y sin lugar a duda también del señor intendente a partir de una instancia que hubo en el corredo esta semana. Entonces, para nosotros lo importante es el funcionamiento del Consejo y de ahí al trabajo que pudimos estar realizando como bancada de Frente Amplio, al aporte que hicimos en ese diálogo y en esa solicitud como bancada de Frente Amplio y también de nuestra integrante en el Consejo Municipal de Porvenir.